Abarrotes la Surtidora, con todo para tu negocio y tu canasta familiar. Víveres, abarrotes, ranchos y licores al por mayor y al letal. Y recuerda que para este 16 y 17 de marzo, nuestro segundo aniversario. Ven y comparte con nosotros el festival de precios bajos, descuentos, rifas, regalos, degustaciones, presentaciones en vivo y mucho más. Ven para que vives el segundo aniversario de Abarrotes la Surtidora. Estamos ubicados en el barrio Villahermosa, cerca al nuevo mercado público Montelíbano.